¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Esto es Ailey! ¡Natalie Show! ¡El día de hoy los maquillaremos con todo esto! Para comenzar a maquillarnos vamos a usar este premio. Y le vamos a recoger el fleco. Vamos a utilizar esta base y esta esponja para difuminar. Y vamos a difuminar la base. Vamos a utilizar este polvo para sellar la base. Seguimos con el contorno. Seguimos con el rubor. Aquí. Vamos a escoger un color de esta paleta y yo voy a escoger el color morado. Ya me voy a aplicar esta nueva base. Ya nos pusimos el rímel. Nada más falta iluminador. Y ahorita nos ponemos el rímel. Ya para terminar, nos vamos a aplicar un gloss. Este es el resultado. Si le gustó el video, dale like. Suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita de notificaciones. Esto fue Ailín. ¡Nathalie Show! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!